Tiempo Hola, Michelle Ay, qué mona Esa es la perra de Dani Vámonos Hasta luego, Dani Bueno, hasta luego Hostia, me he hecho daño en los ojos y todo Otra vez será Dentro de poco, eh Prepárate, que no me va a valer el no quiero Hasta luego, Michelle Ya, Michelle, ya Ay, la sabía con los ojos, Rono Bueno, Frank Seguro que es así, se me enfoca ¿Qué tal? Poquita jodida De lo mío Pues hemos intentado Me he inflado tripis, mira Hemos intentado llegar Lo máximo que hemos podido Ahí se dio una hostia Pero, una hostia Bueno, hemos intentado lo máximo que hemos podido No hemos podido, por falta de tiempo Y porque falta de ganas Lo intentaremos la próxima Pero esta vez será más duro Será Quedaremos antes El desafío extremo Sí, quedaremos antes No a las diez Quedaremos sobre las ocho y media, nueve Sí, apuesta Ocho y media, nueve Seguro Luego haremos un paseo largo Por las afueras Mi hermana salió a las cinco Se iba a volver a las once Entonces tú y yo Los tres salimos a las siete Y volvemos a la una ¿Ese es el plan? ¿Ese es el plan? Cogeremos, salimos para afuera Luego por el centro ¿Sabes qué debiéramos de hacer? Debiéramos de hacer un evento por 20 Invitar a la gente a que se venga con nosotros Pues ya Quedamos ahí 15, 30, 90 Y si juntamos 40 15, 20, 25 Dejamos nosotros Pues si viene a Oscar Si viene a Oscar Yo puedo juntar a 12 o 13 personas perfectamente No creo que quiera venirse de paseo Más bien de pista Pero algo podemos juntar Nada, es trama Que La semana que viene no Porque la semana que viene Estaremos un poco de examenes Dentro de dos semanas La primera semana de febrero Yo no tengo examenes en la escuela De ayer también Dentro de dos Van a Harvard Sabes los examenes Sí, hombre El examen de intervención en Harvard Pero ya está cladísimo Dentro de dos semanas Primera semana de febrero ¿Será un viernes o será un sábado? Es un examen Mierda ¿El viernes o el sábado? Yo el viernes no me muevo de mi casa Porque hoy Hemos salido Y nos han dejado hasta las dos Y me han dejado hasta las dos Si salgo solo mañana Me dejan hasta las dos Y si me dejan hasta las dos Pues hacemos más movidas Pues el sábado, ¿no? Pues para eso salimos los sábados nomás Y además que hoy Yo no tengo ganas Yo Mañana no tengo ganas de salir Entonces salimos A eso teníamos que haber salido mañana A ver si salimos A ver si salimos De todas las semanas Primera semana de febrero Los sábados salimos No, no No me hace falta que me enchufe Yo soy muy feo Yo te rompo la cámara Dos semanas Primera semana de febrero Salimos Vamos a hacer La gorda Casi cuatro horas de viaje Durante un pueblo Desafío extremo La solana Que de baja Que pollas Que de baja Que de baja